Luz Fernando Peña iba para santo. Buenísimas. Pero no aguantó la dieta. Ay, Diosito, ya deja de ponerme tanta carne enfrente. Perdiendo que se me va a subir el ácido úrico. Ahora en la casa del pecado... El postre... ...disfrutará su penitencia. Creo que Dios te dio un brandón, hijo. ¿Sí? El Sacristán. Sábado 26, 10 PM México, 1 AM Argentina. Por Cine Latino. Sábado 26, 10 PM México, 1 AM Argentina.